Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Tras batallar por varios años contra el cáncer, María Josefina Gurdian Mántica, mejor conocida como Pinita Gurdian, falleció el pasado domingo 27 de agosto. Pinita, de 79 años, es reconocida a nivel nacional por sus programas de cocina, compartiendo su arte. Gurdian era madre y abuela de las excarceladas y desterradas por la dictadura de Ortega, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila. La dictadura aseguró este lunes que desde el 9 de agosto detectaron la presencia en el país de un ejemplar de caracol gigante africano y acusan a un turista español de introducirlo de manera ilegal como mascota, por lo que ha activado una alerta fitosanitaria nacional que incluye una declaratoria de cuarentena en el municipio de Ticuantepe, Managua. Además, elevaron el aviso a la población de las características nocivas de esta especie de molusco, calificada como una de las peores plagas de caracoles a nivel mundial. El Ministerio de Salud Minza confirmó 235 casos positivos de dengue en la última semana en Nicaragua, lo que representa un aumento de 7% respecto a la semana anterior. La situación epidemiológica, lejos de mejorar, empeora. Los casos sospechosos de dengue en la semana del 21 al 27 de agosto ascendieron a 3,638, lo que equivale a unos 519 por día, según datos oficiales. Después de tres meses de haber culminado su misión en Nicaragua, el ex embajador de Estados Unidos Kevin Sullivan fue nombrado como nuevo subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Me complace comunicarles, tras concluir mi misión como embajador de Estados Unidos en Nicaragua en mayo, esta semana he empezado a trabajar como subsecretario adjunto de Política Económica Regional y para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, informó el diplomático estadounidense a través de sus redes sociales. Y en el ámbito internacional, la jueza estadounidense Tanya Shuktan, encargada del proceso contra el expresidente Donald Trump por intentar anular las elecciones de 2020, decidió que la fecha del juicio sea el 4 de marzo de 2024. La magistrada, que juzgará el caso que culminó con el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021, hizo el anuncio tras una audiencia celebrada en la capital estadounidense, informó la prensa. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José, por tu resumen. Le recordamos siempre que el doctor Alfonso Oviedo Reyes es su mejor opción para que su problema legal migratorio sea resuelto por los mejores, o está en manos de los mejores, que lo representen los mejores. American Immigration Bureau, encabezado por el doctor Oviedo Reyes, tiene toda la experiencia, tiene todas las herramientas, el conocimiento para que su solicitud de asilo, de refugio, su permiso de trabajo, su decisión de buscar una reunificación familiar y todo lo que necesite para ser representado en las cortes ante los administrativos de los procesos migratorios. Todo esto lo hace el doctor Oviedo Reyes con una seguridad que usted debe estar tranquilo. A usted le transmite esa seguridad. 305-613-6409 es el teléfono que debe marcar o escriba a oviedo13 arroba gmail punto com. Bien, estaba viendo, siempre hablando de la UCA porque la UCA va a seguir siendo noticia, porque es la universidad más importante del país y ha sido decapitada por la dictadura. Estaba viendo que más de 1.600 estudiantes que pertenecían a la UCA en Nicaragua han aplicado durante la última semana a universidades jesuitas, en este caso la Simión Cañas del Salvador y a la Universidad Rafael Landívar de Guatemala para intentar continuar con sus estudios en esas universidades que forman parte de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, es decir, una red de 30 universidades. Pero escuchaba al ingeniero André Andréu Oliva, rector de la UCA de El Salvador, que hablaba con Carlos Fernando Chamorro y le decía que entre las principales dificultades que hay para que los estudiantes de Nicaragua accedan a la universidad es que su diploma de bachiller esté apostillado, que las notas, la entrada a la universidad y las notas también tengan un documento de reconocimiento. Le están pidiendo datos individuales a todos los estudiantes y esto hace que esos 1.600 estudiantes de la UCA de Managua tengan enormes dificultades para poder entrar. Entre otras cosas también mencionó que, por ejemplo, una carrera en la UCA de Nicaragua, por mencionarle administración de empresa, en la UCA de Nicaragua se saca esa carrera en 4 años. En la Universidad de Rafael Landívar o en la Simeón Cañas es de 5 años. Entonces, son dificultades, doña Nicaragua y amigos, que se están encontrando porque es homologar. Ahora, lo otro es que decía el señor Andréu Oliva, el rector de la UCA de El Salvador, que la mayoría de las clases son presenciales y que algunas son semi presenciales, pero la mayoría tienen que estar el estudiante ahí, en la sección de clases. También el tema de cómo se reconocen los títulos. Mejor dicho, en Nicaragua te dan créditos. En las otras universidades tienen asignaturas, tienen otro tipo de lectura de cómo se van acumulando o cómo vas llevando adelante el pensum o llevando las clases o arrastrándolas como sea. El tema es que se les ha complicado a más de 1.600 estudiantes de la Universidad Centroamericana de Managua, que han querido entrar en contacto con estas universidades. Las notas, las matrículas, el diploma de bachiller, homologar las carreras de manera tal que las que eran en 4 años en Nicaragua, en 5 años en esas universidades. El tema relacionado con las clases virtuales. Complicado de verdad. Complicado de verdad. Están tratando de superar estos escollos, pero pareciera, pareciera que la situación no es nada sencilla. Pareciera que no es de llamar, escribir y ya voy. De llamar y decir me quedé sin la Universidad de Nicaragua y yo quiero estar en la de El Salvador o quiero estar en la de Guatemala. No es que les están cerrando las puertas. Es que hay sistemas y mecanismos de cada universidad que dificultan la entrada de estudiantes de otro país que no tienen a mano toda la documentación como la requieren esas universidades para que puedan ingresar sin ningún problema. Ahora, pongámosle que cumplan con todos los requisitos. Tienen que estar ahí. Y eso es una, a ver, a nivel centroamericano, eso es una debilidad del sistema educativo y que lo está poniendo a luz pública lo que está pasando con la UCA en Managua. Porque esto es algo que estaba ahí como una falencia y que se nota con todas las, con todas las, con todas esas vicisitudes, casualmente porque ocurre esto con la Universidad Centroamericana en Managua. Dígame, doña Buca, te voy a decir, doña Deikel, dígame. Pues no sé si tendrán, doña Deikel me dicen, vos crees que la dictadura no sabía todo eso. No sé si tendrán toda esa, toda esa, esa maldad. Podría ser que sí, toda esa maldad en, en, en... No, por supuesto, por supuesto. No sé si, a ver, pero si han demostrado, si han demostrado, discúlpeme, si han demostrado la mediocridad y la incapacidad que tienen para, porque una cosa es que vos te prepares para dar el golpe, pero lo que han demostrado es que no tenían la más mínima noción de lo que significa manejar una universidad. No tienen. Es que si usted me dice que estaban preparados y que habían preparado todo esto, pues yo podría decir que deberían estar listos para saber administrar, entre comillas, lo que se robaron, pero lo que han dado son bandazos mostrando la incapacidad, la mediocridad de quienes han puesto a repartir chicha. No, no, no. A ver, que no se esperaba la dictadura, la reacción. Pero si la UCA es la resistencia en sí, la última resistencia que había de estudiantes activos era en la UCA. No me diga usted, doña Díquel, ahora que la dictadura no sabía que los estudiantes iban a ir de la UCA. Yo estoy seguro que se iban a ir. Por supuesto que se iban a ir. No es cierto eso. ¿Qué me dice doña Díquel? Van a terminar asistiendo. No es cierto. Una parte se va a quedar, una parte pequeña se va a quedar. ¿Por qué no le va a quedar remedio? Pero creo que la mayoría o decide no estudiar o decide irse del país. Pero volver a esa universidad chico de los palotes para que te bombardeen el cerebro con una ideología fracasada. Y dice usted que el comandante y la compañera son maravillosos. Que primero te dicen que es gratuita. Después te dicen que es autofinanciada. Después que un error de digitación. ¿Qué clase error de digitación que decía que era autofinanciada? Es decir que iban a pagar los estudiantes. ¿Se dan cuenta de la gran metida de pata? Otra vez. Y vienen con la fe de ratas. Y dicen no, no, no. El Estado va a asumir el costo de esto. ¿Qué significa eso? Que al final los nicaragüenses somos los que vamos a pagar del 6% de las universidades el costo de esa universidad que va a ser no una casa de estudios superiores que le va a dar a los nicaragüenses profesionales de primera categoría como lo hacía la UCA sino que te va a dar a profesionales entre comillas que piensan que el comandante y la compañera son lo mejor que hay son lo más maravilloso que hay no puede haber de ninguna manera alguien mejor que supere a las deidades Ortega y Burío. Ese es el tipo de profesionales que vamos a patrocinar los nicaragüenses con presupuesto del Estado. No para servirle a los nicaragüenses sino para servirle a los dictadores y al frente sandinista que maneja todas las estructuras del Estado y que controla gracias al Estado sobre todo el manejo, el teje y maneje la ida y vuelta del sector privado es decir, controla todo, toda la estructura productiva del país desde lo público y desde lo privado. Dígame, doña Adíquil. Bueno, lo que pasa lo que pasa es que, bueno imagínense ustedes pusieron a una pobre mujer ahí una pobre muchacha a hablar mal de la UCA dice la UCA era clasista fíjense ustedes que si yo dejaba una clase me quitaban la beca pues si te la quitaban por bruta babosa pues si doña Adíquil, perdóname ¿cómo se te ocurre decir que la UCA es clasista y que es mala universidad? porque te quitan una beca por mal estudiante te la quitaron por bruta no porque la UCA sea mala ah, pero aparecen es que, bueno y es que yo no sé a ver o los papás son muy fanáticos que es muy probable o no se dan cuenta y de repente la miran le escuchan y dicen está bueno hija para que a lo mejor te ayuda esto oígame yo no sé no sé qué haría con uno de mis hijos pero creo que lo encerraría en la casa vas a hacer un ¿qué es lo que vas a hacer? quiero decir no es que voy a aparecer en un video diciendo que la UCA poneme el candado por favor no sale va a ir sobre mi cadáver ah no pero es que deben ser cenutrios fanáticos que no se dan cuenta ni siquiera de lo que hacen sus hijos y de repente se los enseñan los videos orgullosos y los papás a lo mejor dicen ve que bonito que te viene no están escuchando las sandeces que dicen pero al final bueno pues se les ha complicado se les ha complicado a estos más de 1600 estudiantes de la UCA esta situación que que les pone más trabas pues en el presente y en el futuro de sus carreras profesionales que las ven simplemente truncadas porque a la dictadura se les ocurrió de un momento a otro bien murió Pinita María Josefina Gurdian Pinita Gurdian la conocíamos a los 79 años de edad era a ver hagamos un paréntesis Pinita la conocimos antes de todo este relajo del 2018 o sea es mamá de Ana Margarita y la abuela de Tamara Dávila a quienes le mandamos un abrazo nuestras condolencias al igual que a Josefina a Virginia a Miguel a Francisco y a Félix todos sus hijos pero Pinita era en Nicaragua conocida por Cocinando con Pinita programa que ella abrió en televisión estuvo en varios canales y fue donde la conocimos además no sé pero creo que una buena parte de los muchachos de aquel momento hoy ya cuarentones cincuentones pasamos en algún momento dando una vuelta por la pastelería Margarita ahí en los Robles tomando un café un buen pedazo de pastel hecho por Pinita además una cocina extraordinaria durante más de 50 años fue maestra de cocina y se hizo popular casualmente por su programa de TV Cocinando con Pinita publicó una docena de recetarios y fundó la pastelería Margarita con varias sucursales en Managua de acuerdo a las fuentes familiares Pinita falleció de un infarto fulminante era paciente de cáncer de ovario desde el año 2019 y había pasado varios procesos de quimioterapias a pesar de su enfermedad la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le confiscó oiga bien su pasaporte en el año 2021 en septiembre del 2021 cuando intentó salir hacia Costa Rica por vía terrestre para realizarse un examen médico pero la policía del régimen se lo impidió en el puesto fronterizo de Peñas Blancas amigos las autoridades de la dictadura le quitaron su pasaporte y el de una hija que le acompañaba para realizarse estos exámenes y estas pruebas médicas debo decirlo de esta manera Pinita Gurdian es una víctima mortal de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo me van a decir a ver ustedes no entienden que el cáncer mata a todo el mundo si es cierto si es cierto pero cuando te lo tratas esa agonía la podés prolongar o el malestar del cáncer podés prolongarlo yo conozco gente que ha convivido con el cáncer 5 8 10 15 20 años pero cuando un par de bestias este par de bestias poseídas por el odio deciden que una persona no puede salir de Nicaragua y el caso de Pinita es uno de centenares de casos en los que sin ninguna razón sin ningún motivo justificable le quitan el pasaporte y no la dejan salir por dos cosas particularmente por ser la madre y abuela de dos opositoras y además de eso la viuda de uno de los fundadores del MRS allá en los años 94 95 entonces hay una venganza brutal con un resultado funesto y yo señalo a la dictadura de Ortega y de Murillo como los responsables este par de sátrapas responsables de la muerte de Pinita Gurdian y voy a repetirlo los cáncer o el cáncer mata en donde esté en el cuerpo te va a matar pero cuando te lo tratas puedes prolongar la vida y de nuevo repito conozco gente que ha vivido con el cáncer 5, 8, 10, 15 hasta 20 años no me vengan a decir a mi los sapos los sedutrios ah es que y el que se va a morir se va a morir de cáncer algo de razón tiene ese ese argumento que es muy propio de los que ven tiene una visión miope muy corta o que les dicen les hacen repetir porque eso es lo que hacen consignas y razonamientos entre comillas pero a Pinita la mata el cáncer porque no le permitieron tratarse en el exterior su padecimiento porque era la mamá de dos opositoras su hija y su nieta esposa de uno de los fundadores del MRS y además de eso nunca se cayó nunca decidió guardar silencio por el atropello de su hija y de su nieta eso sentencia de muerte sentencia de muerte ok ah no te vas a callar ah vas a seguir hablando en contra nuestra entonces olvídate de tratamiento olvídate de salida ellos la mataron entonces también Ortega y Murillo mataron a esta mujer que quienes la conocieron yo debo decir que la saludé creo que una vez en mi vida personalmente y tuve alguna comunicación telefónica mientras su hija Ana Margarita y su nieta Tamara estaban secuestradas y también el 9 de febrero fue la última vez que hablé con ella el día que la dictadura decidió desterrar a los 222 pero esta mujer de corazón noble dulce gran mamá gran compañera gran compañera de vida para su familia gran gran abuela una mujer afable una mujer de tono suave a pesar de la molestia nunca la vimos descompuesta decía este video que vamos a poner a continuación cuando tenían casi 60 días de no ver dos meses de no ver a Margarita y a Tamara decía que lo que más le preocupaba a ellas a las que estaban secuestradas es que durante esos periodos largos en los que la dictadura decidía que no había forma de que se supiera nada de ellos ni de adentro para afuera ni de afuera para adentro que lo que más le preocupaba era que en algún momento el cáncer acabara con con su vida y que su hija supiera en la cárcel que había fallecido escuchemos este este espacio en el cual Pinita Gurdian dice que lo que le quitaron el pasaporte no es un favor el que pide exige que se lo devuelvan para poder tratarse y seguir viviendo y poder ver a su hija en libertad aquí escuchemos lo que decía en una de las intervenciones en las que valientemente alzaba la voz por sus dos secuestradas y por el resto de nicaragüenses que estaban en los calabozos de la dictadura a ella le angustia mucho mi estado de salud sobre todo en los largos periodos de tiempo entre visitas en donde no tiene noticias mías debido a mi cáncer y otras enfermedades derivadas de esto yo necesito mejor dicho exijo recuperar mi pasaporte confiscado para poder viajar y realizarme los exámenes y procedimientos que no existen aquí en Nicaragua Ana Margarita está llena de esperanza y fe a pesar de la farsa judicial absurda e ilegal a la que fue sometida ella y todas las personas presas políticas son inocentes lo que corresponde es su libertad inmediata e incondicional esa era Pinita Gurdjian una de las de las de las cosas más terribles que puede ocurrirle a las personas que estamos en el exilio es llegar a este instante le pasó a Max Herés pero estaba en la cárcel no lo dejaron ir al entierro de su mamá Medardo Mairena perdió un hermano también estando secuestrado no lo dejaron ir al sepelio de su hermano José Adán Aguerri expresidente del COSEP también perdió a su mamá estando encarcelado y hace poco perdió a su papá estando en el exilio y ahora le toca a Ana Margarita Vigil y a Tamara es una de las crueldades más grandes que hay porque si hay si existe un sentimiento que uno quiere compartir hasta el último momento con seres queridos es el de decir adiós el de agarrar la mano el de abrazar el de llorar y decirle buen viaje nos encontramos pronto siempre regresa por mi que voy a estar regresando por vos voy a estar orando por tu alma y yo voy a estar en donde esté pidiendo por vos e intercediendo por vos esos intercambios son personales y estoy seguro que que pinita tuvo la oportunidad de decirle a sus seres queridos todo lo que pudo a través de la pantalla a través del teléfono pero no es lo mismo no es lo mismo ella soñaba con reencontrarse con sus hijas con su hija Ana Margarita y con Tamara que también era como su hija su nieta y no fue posible porque la dictadura dispuso que no le daba la regalada la gana de devolverle el pasaporte y uno piensa en ese momento todo lo que estamos fuera pensamos en el momento en el que nuestros padres se van a ir nuestras madres se van a ir y nos hacen reflexionar y ser más empáticos más cercanos con quienes les está pasando esto pinita era era un pan de Dios definitivamente era un pan de Dios los que la conocieron más de cerca la referencia y las reacciones a través de Twitter fueron y de Facebook fueron múltiples ya fue a esta hora allá en el cementerio de Guadalupe seguramente están depositando los restos mortales de pinita después de una de una misa de cuerpo presente más temprano pero cuando ocurren estas cosas uno reflexiona sobre esto y piensa cuánta crueldad cuánta maldad cuánto daño ha hecho esta dictadura que no hay forma de que lo pague doña no van a poder pagar nunca el daño que le han hecho al país el daño que le han hecho a cantidad a centenares de miles de familias de nicaragüenses que han tenido que salir de nicaragua unos por persecución otros porque ya no soportaban la situación dentro del país otros porque no tenían empleo pero la imposibilidad la imposibilidad de volver a darle un abrazo a uno de los seres que más ama a uno su madre eso es un daño irreparable eso es un daño incalculable ese es un daño a lo más profundo a la esencia del ser humano creo que todos amamos a nuestros padres bueno los que llegan a amarlos porque hay padres que no se merecen que los amen y eso es otro eso es otro cuento pero la mamá la mamá que es la que te dé el ser y también hay madres culebras como hace cínica que no se merece nada pero en la mayoría de los casos las madres ese amor que te vincula a tu mamá porque a través del cordón umbilical siempre estuviste unido a ella desde que desde el primer momento eso no ese amor no es comparado con nada ni con nadie salud entonces entonces cuando pasan estas cosas uno dice increíble el nivel de maldad de sadismo eso esa ese placer de hacerle daño a los otros ese ese deleite de sentir que estás aplastando al otro que lo estás triturando al otro por eso le digo que yo espero que haya justicia pero es muy difícil que la justicia logre copar el daño que sea correspondiente la justicia versus el daño que ellos han hecho eso 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 va a ser imposible eso va a ser imposible escuchemos este fragmento de pinita hablando del día de las madres doña como invitaba a la gente a disfrutar de su cuchara y de sus y de sus de sus clases pero además como hablaba de que la cocina en su familia no era un asunto de mujeres nada más sino que los hombres habían sido también educados para agarrar la cuchara para agarrar el sartén y entrarle a cocinar escuchemos es esta son tantos videos pero escuchemos este de pinita burdea hoy en el día de las mujeres quiero felicitar a todas las mujeres que somos la mayoría aquí en Nicaragua y que a quienes se nos ha asignado el papel de la cocina solamente a nosotros yo desde que estaban mis hijos muy chiquitos empecé a transmitirles también el amor por la cocina y todos mis hijos varones y mis nietos les encanta la cocina y cocina en su casa hace las compras en el supermercado es decir el papel que se le había asignado solo a la mujer yo siento que yo logré transmitirlo a mis hijos y ahora a mis nietos y que eso va a seguir adelante porque esto primero que todo la cocina es algo bello es lindo y también tener esa relación de trabajo de servirle a nuestra familia es algo que se debe ser compartido entre el hombre y la mujer así que felicito a todas las mujeres que han logrado eso y las estimulo para que sigan trabajando en esa línea felicidades a todas las mujeres en este día de la mujer 8 de marzo día de la mujer me confundí día de la mujer es el video esa era Pinita Pinita Gurdian Pinita que descansa en paz hizo todo lo que pudo gran ejemplo de lucha hasta el último momento nunca desfalleció en medio de la dificultad de su enfermedad nunca bajó la cabeza ni se humilló por el contrario en medio de la tormenta alzó la voz siempre no solamente por Ana Margarita y por Tamara Dávila la hizo por todos los secuestrados políticos porque en más de una ocasión leyó el comunicado que cada cierto tiempo los familiares de secuestrados políticos hacían dando parte de lo que estaba ocurriendo y fue también Pinita sometida a esas infamias cuando llegaban al chipote ¿se acuerdan? que los desnudaban que los hacían agacharse que les tocaban todo que los abusaban también a eso fue sometida Pinita Gurdian que descanse en paz que Dios le dé el descanso eterno y que desde donde esté siempre sigue intercediendo por el bienestar de su familia de sus hijos de sus nietos y de Nicaragua de Nicaragua que seguramente cuando sea libre va a recordarla con el cariño de siempre y yo por lo menos voy a seguir en la línea de exigir justicia porque de nuevo no van a pagarlo todo porque el daño es brutal es incalculable pero de que vamos a exigir que haya justicia por lo menos que algo de justicia se logre en nuestro querido y sufrido país que descanse en paz Pinita Gurdian abrazos y condolencias a Margarita a Tamara Dávila y también a sus hijos a sus otros hijos a Josefina a Virginia a Miguel a Francisco y a Félix Vigil Gurdian todos ellos hijos de Pinita Gurdian bien recuerde que usted debe cuidar su sonrisa y su sonrisa es mejor cuidada en Sweetwater Dental Clinic 105-00 West Flagler es la dirección a la que usted debe dirigirse antes marque el 305-223-7766 para que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo estén esperando y lo atiendan como si usted se lo merece le garantizamos un trabajo de primera categoría que va a darle a usted la tranquilidad de que su dentadura esté sana esté en manos de los mejores y que usted pueda mostrarla siempre plena y orgullosamente donde en Sweetwater Dental Clinic en otras noticias el padre Marcos Omar Riva párroco de la iglesia de Santa Agatha aquí en Miami en la homilía de ayer habló y la tituló la homilía contra los administradores arribistas y abusivos ¿qué le parece? hacía énfasis en un personaje de la Biblia llamado Semna que era un déspota un gobernante injusto de la época y dice el padre Omar Riva desde tiempo desde tiempo inmemorable inmemorable los escándalos de corrupción derroche de poder los abusos en contra de los pueblos se venía dando eso no ha cambiado mucho eso se mantiene hasta hoy somos nosotros testigos claros de lo que pasa porque los inescrupulosos siguen haciendo de las suyas y nos salimos de uno y nos cae otro escuchemos al padre Marcos Omar Riva la justicia de Dios está presente siempre en los remotos tiempos del profeta Isaías también ocurrían cositas feas en la cosa pública sean los tribunales de justicia sea la administración de impuestos sean los cargos y nombramientos en el templo se daban escándalos abusos de poder derroche del dinero público corrupción administrativa enchufes y favoritismo parece que la cosa no ha cambiado había personajes hábiles manipuladores con muy escasa conciencia y menos escrúpulos ambiciosos que se aprovechaban de sus cargos públicos y de sus buenos contactos para hacer fortuna a la sombra de cualquiera que pudiera facilitar sus fines facilitar su business es lo que business suena eso a ustedes algo inescrupuloso arribistas con tráfico de influencias para facilitar sus business suena algo ustedes identifican por alguna parte CEPNA este este malvado gobernante injusto de la época se creía más poderoso y eterno más eterno que Dios el padre Soma Riva le indica que no existe tal cosa en el mundo y que todos los que son como él se acaban hermanos este pasaje nos recuerda que Dios tiene el control de todo todos los que piensan como SEMNA de que lo controlan todo lo vigilan todo y lo tienen todo bajo la mirada no se dan cuenta de que Dios tiene ojos mejores que ellos y que Dios tiene el control de todo y aunque parezca que los hombres malvados nunca serán eliminados él puede derribarlos en un momento y reemplazarlos con sus buenos y fieles siervos nadie es eterno esto fue lo que sucedió en Judá añadió el padre Somarriba que los líderes políticos y eclesiales políticos y eclesiales todos los políticos los eclesiales también deben ser humildes en Nicaragua no solamente del lado de la dictadura no hay humildad también del lado de algunos opositores uno ve la arrogancia yo soy nosotros somos después de nosotros no hay nadie pero si no hay humildad no hay espacio para servirle al otro y eso es algo que falta tanto en países como el nuestro porque definitivamente el que quiere llegar al poder cuando lo hace lo menos que piensa es servir a los demás es servirse de los demás triste nunca debemos temer que los hombres orgullosos realmente tengan éxito en su búsqueda de poder porque el señor los juzgará por sus crímenes quien tiene control de los ascensos y descensos muchas veces el ser humano se sube y baja a otros para subirse piensen en los líderes piensen ustedes en los líderes políticos y eclesiásticos de nuestras naciones cuales de ellos son hombres humildes cuales son orgullosos y egoístas cuando pienses en estos hombres y sus malas acciones no podemos omitir y olvidar el pasaje de lucas del capítulo 1 versículo 52 quitó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos y además el padre de somarriba denunció que de los parlamentos sobre todo de los estados totalitarios se está prohibiendo la profesión de la fe el mostrar la fe abiertamente y que estos parlamentos obedecen a los poderosos que detestan que la gente tenga fe en Dios que la manifieste porque hasta dioses se creen y por tanto cuando alguien tiene fe en Dios pues entonces el que está en el poder siente celos de Dios y manda a callar la fe en los últimos tiempos venimos comprobando como desde todo el arco parlamentario se pretende recluir la fe en el ámbito prohibido es prohibido la fe es prohibido creer es prohibido manifestar tu fe en la calle llamando al bien mal y al mal bien a lo robado derecho y a lo perseguido justicia diciendo que Dios y los cristianos no tienen que meterse en política que hay que respetar a los que piensan distinto y obtenerse de defender los propios valores sería coherente que se lo aplicasen ellos mismos a sus distintas ideas de pensamiento ideológicas también ocurre que algunos grupos o líderes políticos pretenden adueñarse de Dios se llenan la boca diciendo somos cristianos Dios nos bendice Dios está con nosotros pero de la boca para afuera nada más le suena le suena algo parecido a esto el padre Soma Riva caragüense sabe de lo que está hablando y a quienes se está refiriendo un abrazo al padre Marco Soma Riva Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar que no se le olvide que su cabello debe lucir hermoso y con un retoque y un refrescamiento en la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Belén Texas le queda espectacular 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita y cuando salga de Just Roots Color Bar dirá usted tomé la mejor decisión nunca había visto mi cabello tan esplendoroso como lo noto hoy día gracias por visitar Just Roots Color Bar Piense usted en cómo se puede sumar a esta familia para ayudarnos a romper el muro de la censura todos los días usted puede ser un patrocinador directo ser parte de esa familia de los Patreon que no solamente apoyan a Café con Voz sino que desde su perspectiva también apoyan a quienes lo necesitan a quienes están urgidos de ayuda ha salido de los Patreon casualmente el apoyo a cada uno de los que han necesitado a propósito de eso añadir clientes de hablar de noticias los que están preguntando por Kevin Solís Kevin estuvo en el hospital salió nuevamente está en casa sigue con su problema de la parálisis facial no está trabajando porque necesita reposo no hay la parálisis se va a mantener tiene una necesidad una terapia para volver a articular el rostro como antes de este suceso debe recibir terapia y Samantha mandó a decirles a ustedes que muchísimas gracias por el apoyo por el respaldo vamos a presentar ahora mismo los que enviaron Cell al teléfono de Doña Deikel ahí están los nombres de los que enviaron Cell el jueves porque después ya no hubo más al teléfono Doña Deikel Mariela Marianela 10 María Cisnero 50 Ablin 40 Lisbeth 25 Rolando 20 Luis Peña 100 María B 40 Héctor Acosta 100 Ileana 50 María Borges 25 Berta Lugo 20 René DJ 100 y Rodríguez Services 50 total en Cell recibimos 630 dólares a través del teléfono de Doña Deikel aquí está el envío para que ustedes vean el envío a Samantha Girón verdad del monto de 630 dólares para que ustedes vean que lo tiene ella en sus manos ahora vamos con el tema de los super chat en super chat se recogieron 625 0 9 600 dólares con 9 centavos 625 dólares con 9 centavos eso fue lo que ustedes enviaron el jueves a través del super chat YouTube de esos 625 coma 0 9 depositó 461.47 ¿por qué? porque YouTube se cobra el 35% del total más o menos es el 35% entonces esto fue lo que se esto fue lo que puso YouTube 461.47 pero hubo un patrocinador que preguntó a ver ¿cuánto es eso que le ¿cuánto es el impuesto que se va a cobrar YouTube? entonces hágame la cuenta ¿cuánto es? eran 163 dólares eso era el impuesto entonces ese patrocinador dijo yo lo voy a asumir y entonces se le ha enviado también a Samantha el total que ustedes depositaron en pantalla ¿verdad? 625 coma 0 9 eso se le envió porque el impuesto ahí está el envío 625.09 porque el impuesto lo asumió un patrocinador en particular al cual le agradecemos enormemente por su bondad porque de nuevo es por cada dólar que ustedes depositan en el superchat 0.35 centavos son para YouTube entonces eso es siendo siempre transparentes lo que nosotros pudimos recoger hay gente que le envió directamente a Samantha ya ese es un asunto que ellos están administrando pero nosotros aquí como siempre dando cuentas rindiendo cuentas mejor dicho de lo que nos corresponde y es que nosotros tratamos de ser un ejemplo de transparencia porque si pedimos transparencia a los delincuentes nosotros que no somos delincuentes por supuesto que debemos ser transparentes y lo hacemos en la línea de que ustedes también vean que pueden confiar en nosotros porque centavos que nos dan centavos que entregamos ayuda humanitaria que necesitamos la canalizamos y centavos a centavos lo entregamos de nuevo para que quede claro en CEL 630 dólares el jueves a través del teléfono doña Dickel envío a Samantha Girón 630 dólares apoyo a Kevin Solis de parte de la audiencia de Café con Voz por CEL en el caso del super chat 625 0 9 eso fue el total YouTube dedujo o depositó en nuestra cuenta depositó en nuestra cuenta 461 esa diferencia la asumió un patrocinador en particular y se le envió entonces el total de lo que ustedes nos enviaron por super chat 625 0 9 aporta la audiencia de Café con Voz super chat el día 24 de agosto gracias a cada uno de ustedes que apoyó la causa de Kevin Solis y Samantha Girón en otras noticias así informa la voz de América la salida de Taiwán del parlamento centroamericano y la entrada de China comunista ahí está la dictadura de Ortega y de Murillo en este reporte como la gran protagonista de este paso nefasto para la región Centroamérica le dio la bienvenida a China como miembro observador de su parlamento y para ello expulsó a Taiwán una isla que Pekín considera parte de su territorio y que algunos países del mundo reconocen como una república independiente la asamblea plenaria del parlamento centroamericano parlacén aprobó por mayoría de votos la incorporación de la república popular china como estado observador del órgano ante el parlacén la mayoría de los 120 diputados centroamericanos que integran el parlamento consideran que China debe ocupar esa posición puesto que de los 8 países del Istmo 6 tienen relaciones diplomáticas con China representa una amenaza para la democracia centroamericana para el ex diplomático costarricense Ricardo Lizano la incorporación de China al parlamento centroamericano representa una amenaza para Estados Unidos puesto que China aspira a tener mayor presencia política y comercial lo que le importa es su presencia en la región y desde allí una forma de desafiar la hegemonía norteamericana tradicional en la región que cada vez se ve más lejos ¿verdad? Guatemala y Belice son los únicos países de Centroamérica que mantienen relaciones con Taiwán analistas consideran que el presidente electo de Guatemala Bernardo Arevalo podría mantener las relaciones con Taiwán Arevalo ha dicho que respetarán la alianza con Taiwán y no ha comentado expresamente un viraje de cambio diplomático sin embargo analistas consideran que el próximo paso de China podría ser su incorporación como observador en el sistema de integración centroamericana SICA y lograr que Taiwán también sea expulsado Donaldo Hernández Voz de América los guarangos del Carmen van a seguir trabajando porque recuérdense que tienen la Secretaría General del SICA a través de un tal Wapner y ese va a estar trabajando y va a seguir trabajando en la línea de expulsar a Taiwán y que sea China comunista la que entre al sistema de integración centroamericana que déjenme decirle para mí es uno de los elefantes blancos más enormes que tenemos en nuestros países no sirven de mucho por no decir para nada vean ustedes que riesgoso que está el asunto en Centroamérica Xiomara Castro que no es otra cosa que un pájaro pintado en la pared un títere a la cual Mel Zelaya su consorte maneja a su gusto y antojo le ordenó a la Secretaría de Seguridad que informara a los hondureños que se han organizado equipos especializados para investigar y contrarrestar cualquier amenaza de traición a la patria terrorismo y golpe de estado es un aprendiz al carbón exactamente al carbón de lo que hacen Ortega y Murillo vean ustedes el comunicado que emitió el fin de semana indicando lo siguiente la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad en apego al respeto de las garantías constitucionales establecidas en nuestra carta magna y al debido proceso a la opinión pública nacional e internacional hace saber que la posición de esta Secretaría a través de la Policía Nacional de Honduras es la de garantizar el orden constitucional el Estado de Derecho y ante cualquier acto que atente contra estas es la de coadyugar esfuerzos ante los órganos de persecución penal para hacer prevalecer el imperio de la Constitución y las leyes dos la Policía Nacional en el marco de sus competencias legales ha organizado equipos especializados para investigar y contrarrestar cualquier amenaza orientada a la comisión de los delitos de traición a la patria terrorismo y golpe de Estado y cualquier acto o circunstancia que vulnere el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales 3 reiteramos nuestro firme e incondicional respaldo a la excelentísima Presidenta Constitucional de la República las demás autoridades legalmente constituidas y a las instituciones democráticas promoviendo la paz la justicia y la prosperidad de la nación de Bucigalpa 25 de agosto del 2023 ay 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 los hondureños los hondureños los hondureños Dios mío ven a los nicaragüenses hundidos en el fango y se tiran al fango también que horrible díganme añadir que la escucho ah me dice añadir que el que pensaba que ese comunicado era la dictadura de Nicaragua y que lo encontraba un tanto desfasado bueno es Hondura es Hondura señoras y señores lo que estamos leyendo es Hondura entonces hay reacciones lógicamente a esto no sobre todo porque ha habido manifestaciones opositoras encabezadas por Salvador Narrala el que vicepresidente de Honduras ha encabezado marchas multitudinarias y eso los tiene como como alterados no a la Xiomara a los Zelaya que son como los Ortega Murillo en Nicaragua así señor así igualito entonces ha habido reacciones aquí está esta del Partido Liberal de Honduras que dice lo siguiente ante las recientes declaraciones del Estado Mayor Conjunto y el comunicado publicado por la Policía Nacional hacemos saber a la nación lo siguiente el Partido Liberal de Honduras declara que es respetuoso de la constitución y sus leyes el pueblo hondureño asistió a la urna en noviembre del 2021 y eligió un gobierno por cuatro años las autoridades juraron cumplir la constitución la cual establece que la alternatividad o la alternabilidad en el poder perdón en el ejercicio de la presidencia de la república es obligatoria y declara que los poderes del Estado son independientes y sin relaciones de subordinación dos vemos con preocupación que las Fuerzas Armadas y la Policía hagan pronunciamientos políticos basados en especulaciones ya que nuestra Carta Magna establece en los artículos 272 y 293 que son instituciones apolíticas 272 las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente esencialmente profesional apolítica obediente y no deliberante 293 la Policía Nacional es una institución profesional apolítica en el sentido partidista de naturaleza puramente civil 3 por tanto condenamos la injerencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los asuntos políticos de nuestra nación y exigimos que cumplan con su misión constitucional 4 el gobierno no puede violar los procedimientos que establecen las leyes y la constitución el partido liberal siempre reguardará el derecho que tienen los ciudadanos a pronunciarse para defender la constitución y la nación en la ciudad de Tegucigalpa 27 de agosto ustedes ven de que se trata esto ustedes ven al beodo de Paco Díaz que aparte de ser el consuegro de Ortega es un achichincle de los tiranos que vive más desenchufado porque dicen que vive alcoholizado frustrado porque ya llegó Horacio Rocha y es el que está mandando en la guardia sandinista pero eso sumado al Chelevis ni Avilés es exactamente lo que está pasando en Honduras una sumisión absoluta partidista al partido libre no están siendo fieles hacia Mara Castro están subordinándose al partido libre de Honduras exactamente lo mismo que Nicaragua yo he tenido más de un programa aquí indicándoles la peligrosidad del germen de Ortega extendiéndose hacia el norte y hacia el sur entonces como hay reacciones la tal Xiomara Castro convocó una marcha de respaldo a ella y al partido que la tiene en el poder vean ustedes esta belleza dice lo siguiente este comunicado de la tal Xiomara Castro punto de encuentro de movilización casa presidencial presidencia de la república de Honduras que le parece uno la presidencia de la república dice el enunciado la presidencia de la república con el propósito de mantener informado al pueblo hondureño sobre la movilización para la defensa de la democracia y la justicia comunica lo siguiente oiga entonces la marcha que están convocando para mañana martes oiga bien doña Diquel es para para la defensa de la democracia y la justicia la democracia es la que dice Xiomara Castro que ella y la justicia ella igualito que Ortega que dice el pueblo soy yo la soberanía soy yo la justicia soy yo la independencia soy yo igualito igualito son copias al carbón impresionantes sigo leyendo el comunicado de la tal Xiomara Castro uno la presidenta Xiomara Castro convocó a la movilización popular y pacífica a realizarse este martes 29 de agosto con el fin de afirmar el proyecto de refundación de la patria frente a la amenaza de un nuevo golpe de estado y la responsabilidad del congreso nacional de cumplir la fecha que manda la constitución para elegir un nuevo fiscal general del estado y fiscal adjunto porque hacen esta mención porque Xiomara Castro quiere imponer al igual que hace Ortega al fiscal que ya le parece que es mejor para para sus cometidos para sus propósitos como no lo se lo han permitido y además hay una pugna fuerte y movilizaciones en las calles entonces ella ya lo ve como una amenaza ah no espérate un momentito además ustedes la han visto alienada y la han visto alineada alienada y alineada al discurso de los enchufados del Castro chavismo hablando de bloqueo en Nicaragua hay un bloqueo en Nicaragua cosa una cosa de lo más desproporcionada y además hace gala de ignorancia la señora Castro la escucho para seguir leyendo la segunda parte del comunicado ah bueno si hay bloqueo en Nicaragua es al pensamiento a la educación al libre pensamiento y además de eso a la cátedra abierta del pensamiento crítico a eso es que hay de eso hay bloqueo en Nicaragua por supuesto gracias por su comentario dos dice el comunicado de la tal Castro de la Xiomara Castro ante el anuncio de miles de hombres y mujeres que se han manifestado voluntariamente de los cuatro puntos cardinales del país que se están movilizando organizaciones sociales pueblos originarios e indígenas organizaciones de mujeres defensores de derechos humanos y gremios así como de simpatizantes y militantes del partido libertad y refundación libre que llegarán a la capital en apoyo a la presidenta y su gobierno por este medio se les informa que se les brindará la seguridad protección respeto y atenciones que merecen como dignos titulares de la soberanía popular escuchen bien esto perdón señoras y señores señoras y señores amigos y amigas dice de los cuatro puntos cardinales es decir escuchen esto de todas las municipalidades que tiene libre bajo su poder de todos los entes descentralizados y los poderes del estado en donde hay trabajadores que han sido ubicados ahí por libre todos esos están convicados convocados a marchar mañana so pena de despido como pasan en la dictadura y en los regímenes totalitarios si no llegan a apoyar a quien está ejerciendo el poder en Honduras lamentablemente la familia Celaya Castro al igual que hacen los Ortega Murillo en Nicaragua que triste ver como se va descomponiendo toda la región y lo hemos dicho aquí en más de un programa en más de un programa ese germen ese cáncer está haciendo metástasis en cada uno de nuestros países y esto de decir la policía que están investigando cualquier acción de traición a la patria ¿qué les parece terrorismo y golpe de estado ¿qué les parece a usted? es exactamente lo que han hecho en Nicaragua con la línea de inmovilizar a los ciudadanos que adversan las políticas erróneas de Honduras en este caso de la dirigencia de la señora Castro de Mel Zelaya y todo el nepotismo que hay en este país igualito que pasa con los Ortega Murillo en Managua Nicaragua no, no, no ya ya la señora Castro ya comenzó a ver lo que pasa es que son instituciones que son parecían fuertes pero en realidad son débiles las guardias los ejércitos y las policías de Centroamérica han mostrado que son endebles que son débiles que son enclenques al momento de velar por la constitución y el respeto a las leyes esto de Honduras este comunicado es una sumisión una obediencia perruna de parte de la policía de Honduras y el estado mayor del ejército a través de este comunicado están diciendo lo que diga la señora aquí dice en el final el comunicado del primero por favor que demuestra su misión absoluta reiteramos en el punto 3 nuestro firme e incondicional respaldo a la excelentísima presidenta constitucional de la república las demás autoridades legalmente constituidas y a las instituciones democráticas promoviendo la paz la justicia y la prosperidad de la nación no señora no se confunda no se confunda el ejército está también pichando su juego en esto mira lo que dice el comunicado del partido liberal de Honduras pónganmelo por favor ahora dice en el punto 2 ustedes lo vean vemos con preocupación que las fuerzas armadas el ejército y la policía hagan pronunciamientos políticos basados en especulaciones ya que nuestra carta magna establece que son apolíticos los dos es decir estamos hablando que a los catrachos se los metieron en la bolsa al suavecito los Celaya Castro y ahora ay 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 ahora se los dijimos es que es que la gente cree que uno exagera yo me he encontrado con hondureños me he encontrado con salvadoreños me he encontrado con temaltecos con costarricenses con panameños y le digo ¿saben qué? nosotros venimos del futuro a decirles que les va a pasar esto y esto y esto no hombre ustedes exageran ustedes nosotros no somos Nicaragua no 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 son Nicaragua efectivamente hay una frontera que nos divide pero el germen está dentro y está demostrándose en cada una de las naciones con más o con menos se está demostrando que el autoritarismo avanza que el afán de mantenerse en el poder avanza que el irrespeto a la ley a la constitución avanza que en nombre de defender las libertades ejercer justicia se habla de golpes de estado de terrorismo y de traición a la patria es un mal que está avanzando y que de pronto vamos a ver a la región centroamericana unida no es lo que queríamos en el sistema de integración centroamericana para el bienestar y desarrollo de nuestros países sino unida en regímenes absolutamente despóticos nepóticos totalitarios y dictatoriales eso es lo que estamos viendo triste la realidad de la que somos testigos y triste la incapacidad del sistema interamericano de salirle al paso a estos avances porque ha quedado más que demostrado que las herramientas que tienen en sus manos no son suficientes para parar la deriva autoritaria que Dios nos agarre confesados a todos ya nosotros estamos en lo que estamos y sabemos lo que estamos viviendo enfrentando y las consecuencias de haber dejado que la dictadura llegara hasta aquí hay catracho hay salvadoreños hay 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 que difícil esto antes de ir a la pausa y venir con Yader Morazán la rifa del televisor este jueves póngame por favor doña el promo de la familia multiservices que está esperando que usted llame ya los que llamaron solamente lo único que tienen que hacer lo que llamaron doña decirle a a los otros familiares de ellos que también llamen para que participen porque solamente llamar al teléfono que aparece en pantalla en el promo llamar dar su nombre dar su dirección y ya va jugando ya va jugando aquí a los teléfonos rifa de un televisor de 60 pulgadas de la familia multiservices que se va a hacer en vivo el próximo jueves de redes super chat y llamadas telefónicas lo vamos a hacer como la otra vez nos van a llamar desde la familia multiservices en vivo y vamos a ser testigos entonces de la rifa del televisor usted se lo tiene que sacar para que vea en pantalla gigante café con voz y disfrute de cada uno de los programas del saborcito de estar informado y todo lo que usted desee la familia multiservices múltiples respuestas a sus múltiples problemas en un solo lugar llame desde cualquier parte de los estados unidos y encuentre soluciones a cada una de sus dificultades taxes personales corporativos item number servicios de inmigración carga envío de carga puerta a puerta hasta Nicaragua todo en un solo lugar en la familia multiservices de North Miami pausa comercial regresamos con Yader Morazán exfuncionario del poder judicial de la dictadura especialista en temas de administración de justicia el régimen aprobó leyes para facilitar la criminalización de la democracia pero ni siquiera esas leyes respeta vamos a hablar del tema de la UCA de la asociación compañía de Jesús y el efecto en los estudiantes que son los más perjudicados en todo esto dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo ¿quieres estar informado? suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos de la noche no 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 ¡Gracias!